Y justamente es un libro pensado para la gente. Como bien dice el libro, creo que entre tantas otras cosas que nos hemos equivocado, en estos años, si bien hay una tendencia a mirar los sistemas de salud pensándolo en la gente, hemos mirado demasiado a la gente que está fuera del sistema de salud y no hemos mirado suficientemente a lo que estamos adentro. Y esa gente hoy tiene problemas, no sólo del tipo de recursos, sino cómo se siente, cómo, con qué trascendencia está tomando lo que hace, cómo ve su futuro, cómo se siente satisfecho de muchas de las cosas que son cotidianas. Y en eso no estamos bien. Y no es que el sistema esté hecho para ser felices, por supuesto que no. Pero uno tiene la obligación de buscar satisfactores porque en realidad, como recién lo recordaba Juancito, somos la cara del sistema. De manera tal que si la cara no está bien, no está contenta, no está satisfecha, no está orgullosa, no está con mística, no está con seguridad y no está obviamente con lo mejor de uno, bueno, eso se trasciende y eso significa que empieza a sentirlo la gente, como también tenemos síntomas de eso. Hoy los dos lados de ese maravilloso hominomio que ha sido siempre la relación entre personas y personas. De un lado los terapeutas, los cuidadores, médicos, enfermeras o lo que seamos. Y el resto, o sea, los pacientes, bueno, venimos perdiendo la paciencia de las dos partes. Y esto, en verdad, es un tema bien crítico y como dice el libro muchas veces, trabajemos ya, yo he conversado mucho de esto, inclusive con amigos de Cano, algunos de los cuales están acá. Y la verdad que todos coincidimos en que tenemos problemas y que tenemos que cambiar. Bueno, creo que la idea es esto, provocar debate, no generar combate, como digo siempre. Creo que es un momento muy lindo poder juntarnos para dialogar, para pensar, para poder pensar en voz alta, con un instrumento y con un texto que realmente apasiona, digamos. Apasiona cuando uno lo lee porque habla de una realidad y habla del recurso humano y habla de todas las potencialidades que tenemos, habla de las dificultades también, pero termina lo jinés, termina con propuestas, termina viendo el vaso siempre lleno.